La, 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 la 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 guardia sobre los ríos a la mujer ¡Oh, gosh! ¡Cámonos! ¡El amor es empujada! ¡Ja, ja, ja! La verdad es el personaje que está es Valeria Y changes a esa mujer Si alguien solo se puede confiar Prec cuerda es a la mujer La poeta fue molestante de inspiración Esa mujer, es la mujer de la vida del amor Quinta la luz a la vida, es un servicio con amor Es la energía de la vida, quinta fuerza al corazón Ella sufre tus heridas, es la vida del dolor Es la flor más divina, es cariño y comprensión Es cariño